Todos que andan buscando placer y aunque quieran vernos rotos nos damos Abraza el tercer, no para de toser, trabajando doce horas Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale acá, no te perdás, acordate donde estás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Dice guardia, esto pega como coca La gente baila loca, que el cuello se disloca La droga no veo que vaya de boca en boca Sentí como te chocas a vaina, subió la nota Suena como una pulga, empezó la purga Largo todo fresco como un purga, ni jane Otra vez con ser, entre fiebres y migraña Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña Me miro y me dijo de la vida, nadie se salva Que eso de la juventud es solo una actitud del alma Que vir... ¡Gracias! ¡Gracias!